Una época en la que Hugo Rodallega fue mejor que Messi, ahí les cuento. Suramericano, sub-20 de 2005 que se jugó en Colombia. Este señor, que ven aquí, Radamel Falcao García, era el nuevo titular de aquella selección, pero en el primer partido, en los primeros 45 minutos, se lesionó y para el segundo tiempo entró Hugo. ¿Qué pasó? Póquer, señores. Y no volvió a soltar la titular. Muchos periodistas lo querían entrevistar y es cuando sale esta supuesta frase. Soy mejor que Messi, la única diferencia es que él juega en el Barcelona y yo en el Quindío. Una frase que por supuesto hizo eco, pero que él durante los años siguientes ha desmentido. Incluso salió campeón de ese suramericano y además goleador con 11 anotaciones, un récord en la historia de este torneo. Claramente después de esto, las carreras de Messi y Rodallega tuvieron desenlaces distintos. Pero lo cierto es que en ese momento, Rodallega sí fue mejor que Messi.